Los movimientos bruscos delataron a una pareja que le dio rienda suelta a la pasión en plena transmisión de fiesta de fin de año desde el Jackson Square para la televisión en Nueva Orleans. Sin duda las parejas jóvenes son las que mayormente se exponen a realizar actos impúdicos en cualquier lugar, sin importarles que alguien las pueda captar en pleno arrumaco cachondo. ¿Qué es la práctica patológica? Pues su fin sexual queda satisfecho después de cada número. Todo parece indicar que los sujetos que protagonizan el cachondo clip en vivo pertenecen a este sector de la población. El corto fue captado gracias a un televidente que enfocó su cámara para captar a esta cachonda pareja y exponerla en redes sociales, donde se convirtieron en un hit. El corto inicia con una reportera que se encuentra en el lugar de los hechos donde se festeja al momento, el recibimiento de 2019 en una plaza abarrotada por miles de asistentes, mismos que se puede ver tras una malla de contención. Cuando la presentadora del programa muestra al público en las cámaras, se puede notar que tras la malla una joven pareja realiza un acto fuera de lo común, pues el muchacho se mantiene detrás de la chica, a quien sorprende con movimientos de cadera que se ponen en sintonía con los de ella. Inusualmente la mujer parece disfrutar más de lo debido, incluso en algún momento frunce el ceño y hasta se chupa los labios. En algún momento del clip ambos mandan saludos a la cámara y con gestos cínicos continúan con su actividad. Hasta el momento el vídeo ha acumulado más de 8 millones de reproducciones en YouTube. Con información de TV Notas y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.